Bueno, viene el sexto festival de tango mutante en Rosario, que ya es un éxito todos los años, además con muchas actividades buenas, conciertos, milongas, realmente está buenísimo. Noche de tangos nuevos, artistas nuevos también, que está organizado por MUTAR. MUTAR tiene esto de organizar estas veladas hermosas que se van a estar haciendo estos tres días, hoy, mañana y el sábado. Nosotros tenemos a un artista realmente querido y además que nos representa muy bien en el mundo, en el mundo del tango, como pianista, reglador, que nos visita hoy porque además nos va a contar, porque va a estar esta noche en una de las invitaciones que te vamos a hacer. Y además para contarnos un poco, ¿no? Como integrante de esta velada, de este festival. Joel Tortul nos visita. Hola Joel, ¿cómo andás? Buenos días. Hola, buen día, bienvenido. ¿Todo bien? Sí, la verdad, sí, muy bien y muy contento que se haga otro festival del MUTAR, que bueno, es una agrupación de músicos, no solamente de aquí de Rosario, sino de la zona. Y es un hecho colectivo, digamos, de varios artistas de tango, que ya es un éxito y bueno, no solamente se hacen conciertos, sino muchas actividades relacionadas al tango. Bueno, sí, hay talleres también, tengo entendido, durante estos días, donde mucha gente se puede sumar, esas actividades que también valorizan mucho y que, bueno, la gente se va sumando año tras año, porque ya es un éxito, este es el sexto. Sí, así y bueno, lo que trata también el MUTAR, de acercar el tango a la gente, no solamente realizar conciertos, sino hacer charlas, talleres para músicos y también para el ciudadano común que quiera aprender a bailar o a escuchar tango, o por ahí escribir, analizar letras de tango. Y bueno, ya no solamente se hace en un solo lugar, sino también en espacios públicos también de la ciudad. Veo mucha gente nueva que se está sumando al tango. Bueno, Joel es un chico joven, chico comprometido, ¿no?, con el tango. ¿Vos cómo lo ves también? Bueno, el tango es algo, digamos, de la cultura popular argentina, que si bien lo tuvo ya casi 100 años atrás, 80 años atrás, siempre estuvo. Por distintas razones, digamos, dejó de ser lo que era antes, digamos, que era muy masivo, pero siempre estuvo. Y desde hace unos 10 años está creciendo, digamos, notablemente, hay muchas más milongas donde la gente aprende a bailar. Es un baile por ahí, la gente dice, es difícil bailar el tango. No es difícil bailarlo, porque es un baile popular y lo bailaban la gente común, digamos. O sea, cualquiera puede bailar el tango. Y bueno, venidas a las nuevas generaciones. Claro, sí, sí. Y hay muchas milongas en la ciudad que prácticamente están todos los días y donde se pueden ver orquestas en vivo tocando, de músicos de aquí y también, digamos, gente de 20 años, de cualquier edad que aprende a bailar. Yo lo quiero disfrutar. Sí, obvio. Vamos a mostrar las actividades y lo disfrutamos a Joel. Les están las placas donde están las actividades que están hoy, mañana y el sábado, porque hoy, por ejemplo, va a estar Joel Tortull tocando a las 9 de la noche. A las 21 horas, sí. Hoy a las 21 horas. Junto al trío Escolazo y el dúo El Maneje. Va a ser una noche de concierto, va a ser en el túnel 4 del Parque España. Ahí lo tenemos. Bien. Escolazo, guitarra, tango frío. Bueno, Joel Tortull con el cuarteto y El Maneje van a estar hoy también. Sí, sí. Somos tres. En la noche de concierto. Eso va a ser hoy a las 21 horas. Mañana, también sumamos mañana viernes, Milonga Mutante a las 21 a 30 horas. Ahí en la Asociación Japonesa de Rosario, la orquesta de Carlos Quilici, la viaba y clase de baile, también de Pata Rigatuzo, que va a ser esto mañana viernes. Y el sábado, también, a modo de cierre, noche de tangos nuevos, también, con intervención de Juan Pablo Navarro, más médula, orquesta utópica, derrotas cadenas y clase de baile, también de Pata Rigatuzo. Qué lindo. Bueno, y la posibilidad de escucharlo a Joel en vivo, aquí en esta mañana de jueves, como una especie de invitación a todo lo que se viene en este festival de tango. Así que nosotros nos acomodamos, decir a la gente que está en las redes sociales lo que acabamos de mostrar, para que sepan bien los lugares y recuerden los horarios y quiénes van a estar presentes. Ya están en nuestras redes sociales de Rosario Directo. Yo me acomodo. Y nos quedamos con Joel. Porque la verdad que, mirá, nada mejor que esta música para un jueves a la mañana. Dale, vamos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Impresionante! ¡Qué mejor carta de presentación de una artista que siempre que toque en este caso! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Uno o dos los que están ahí sentados? No, es uno solo. Toque, parece que hay tres personas ahí sentadas. Impresionante, Joel. Lo lleva en las ruedas. Tiene 20 dedos este muchacho. Este muchacho viene con 20 dedos. Impresionante. Bueno, qué lindo. Felicitaciones, Joel. Bueno, muchas gracias. Bueno, este es un tango que le dedico a Horacio Salgan, que es uno de los más grandes pianistas de la historia del tango. Se llama Salganeado y, bueno, lo vamos a interpretar esta noche con mi grupo, que, bueno, lo conforman Martín Tessa en guitarra, Mariano Sallobo en contrabajo y Alfredo Tosto en batería. Así que, bueno, esta noche lo... Esta noche a las 21 a 30 horas. Joel nos representa muy bien en el mundo, porque además recorre diferentes lugares, así que hay que aprovecharlo y disfrutarlo esta noche. Un poquito más y cerramos con vos, Joel. Nos vamos con vos, dale. Lo invitamos a todos al Festival Mutante. Gracias, Joel. No, los esperamos esta noche. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Joel. Gracias, Joel. Gracias, Joel. Gracias, Joel. Gracias, Joel.